Llorar Llorar solo queda, es mi realidad Fue por corto tiempo que le pude demostrar De que la quería y jamás Abrí en la tierra motivo para terminar Todo eso fue cierto, sí, pero no pensé Que hay un Dios velando y decide por la humanidad Llorar solo queda, es mi realidad Fue por corto tiempo que le pude demostrar Música Fue así que un mal día algo había en ti Resulté muy tarde y ya no habías de vivir Te había gustado el viaje al mundo en que todo siempre resulta irreal Te había gustado el viaje al mundo en que todo siempre resulta irreal Música 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 Música